En un sondeo realizado por La Crónica, gran parte de los mexicanenses expresaron que prefieren invertir su aguinaldo en productos en tiendas estadounidenses. De hecho comportamiento, argumentan que se debe a una mejor calidad en producto y servicio, además de una mayor variedad. De 200 hasta 800 dólares es lo que destinan en las compras navideñas. Los gastos más fuertes prefirieron que es la cena de Nochebuena y los regalos en gran parte se reparten entre los familiares. Carly Orozco Noriega es una consumidora de la ciudad de Caléxico. El profesor Miguel Ángel Releves Viramont dijo hacer las compras navideñas en el país vecino donde gastan entre 200 y 300 dólares en regalos destinados a nietos, hijos, esposa y amistades, más lo que invierte en la cena de Nochebuena. Un matrimonio de empresarios venía de hacer sus compras para navidad. Ros y Javier Valenzuela, ellos comentaron que hacían las compras en diferentes lugares dependiendo de lo que buscaran. Diferentes lugares donde se encuentre el producto que estamos buscando, pero cualquier tienda, no sé, ropa, cosas así. ¿Cuánto es lo que destinan para la compra de regalos navideños de dinero? 500 dólares, 800, depende. Bueno, pues no sé, algunas 30 personas. ¿30 personas? Más o menos. Pues porque son diferentes sobrinos, primos, ahijados, hijos, nietos, qué sé yo. ¿Y qué es lo que suelen comprar? Pues lo que más se, qué te puedo decir, lo que más creemos que ocupan, verdad, que lo necesitan, es lo que, la necesidad básicamente. La joven Mirna Alejandra Corra hará compras navideñas en el extranjero, debido a que es más barato, donde invertirá 200 dólares en compras. ¿Compras navideñas? Sí. ¿Qué es lo que vas a comprar? Ropa. ¿Para cuántas personas es que destinas tu laguinaldo que te dan para navidad? Para tres. Para tres personas, ¿cuánto es lo que gastas aproximadamente? 200 dólares, 300. 200 dólares. Entonces, ¿por qué prefieres gastarlo en Estados Unidos? Porque es más barato. Con imágenes de Hilario Partido para la crónica punto com.